El día de hoy mantenemos siempre el acercamiento de la onda tropical número 2 de la zona central del Caribe hacia el Caribe de Centroamérica y al mismo tiempo tendremos para este día posibilidades de lluvia en transcurso en horas de la mañana hacia la tarde de la zona del Caribe en la mañana hacia la zona central y la zona central en horas de la tarde y parte de la noche lluvia con tormentas eléctricas desde la zona estelí hacia el Pacífico mientras que para el día de mañana 25, día miércoles, mantenemos siempre las condiciones de posibilidades de circulación de las corrientes del Monzón y la onda tropical número 2 sigue desplazándose más cercana a las costas del Caribe de Centroamérica las posibilidades de lluvia en relación a esta vaguada mantendremos siempre lluvia con tormenta eléctrica casi la mayoría del territorio comenzando de la zona de Bilby en horas de la mañana al mediodía posibilidades de lluvia de la zona de estelí a libertad con tormenta eléctrica y para en horas del atardecer en la noche la zona de Managua hacia la zona de occidente y parte del Pacífico Sur para el día jueves mantenemos siempre condiciones de posibilidades de la circulación de las corrientes del Monzón siempre hacia el sur y se está acercando la onda tropical número 2 hacia la zona del Caribe de Nicaragua y de Honduras teniendo condiciones para este día jueves posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica siempre desde la zona del Caribe hasta la zona central en horas de la mañana desde el mediodía hasta horas de la noche hacia la zona del Pacífico incluyendo la zona de estelí a libertad y la zona del Pacífico con lluvia con tormenta eléctrica inclusive para en horas de la noche para el día viernes pues mantenemos siempre condiciones de lluvias afectando siempre con tormentas eléctricas las zonas del centro hacia el Pacífico caedas de viento para León, Chinandega 21 a 30 Managua, Masaya, Granada 24 a 39 Carazo, Riva de 21 a 37 zona central de 22 a 40 Triángulo Minero hacia el sur 19 a 27 y Caribe de 16 a 36 kilómetros por hora